Como lo habíamos dicho en el comienzo de Arriba Gente, hoy iba a ser una mañana donde íbamos a estar recibiendo a Josemar Marino Lobato, quien se volvió realmente muy popular en todo el país, porque se hizo viral esta campaña Vota al Maneco. Pero, claro, candidato a alcalde de Tranqueras, era buena la oportunidad. Más allá del golpe publicitario que generó el jingle, bueno, conocerlo, saber cuáles son sus aspiraciones, de qué manera tomó esta viralización tan espectacular que tuvo la canción, podríamos decir que el jingle, pero más que nada la campaña, porque en definitiva a partir de allí fue que se generaron también muchas notas periodísticas a los creadores del jingle, a quienes en definitiva lo grabaron. Así que hoy lo estamos recibiendo aquí en estudios para hablar de este y de otros temas, imagino yo, muchos vinculados con Tranqueras, que deben ser los que más le importan en definitiva a Josemar Marino Lobato hablar. Pero primero que nada, buenos días, bienvenido, y un placer realmente tenerlo aquí en la mañana. Buenos días a todos ustedes y un día muy hermoso y lindo para mí, representando a mi ciudad tranquera que es donde nací y me crié, el ser orgulloso de ser tranquerense. Bueno, y con ese orgullo me imagino que en determinado momento, porque yo no, a ver, no sé en qué momento comenzó a darse cuenta de la repercusión que empezaba a tener a nivel nacional un jingle de campaña, como tantos otros jingles tienen candidatos a presidencia, etcétera, etcétera, aunque en este caso tiene la particularidad de ser una campaña para alcalde de Tranqueras. Sí, sí, yo soy candidato a alcalde, soy candidato a alcalde porque el candidato a alcalde, nosotros apoyamos a Mauricio González, que es la agrupación 123, que apoya a Mauricio González, el candidato a intendente de Rivera, y para ser candidato a alcalde y para que Mauricio sea candidato a intendente, tiene que tener los convencionales que necesitamos. Claro, claro. Entonces, para tener los convencionales, nosotros necesitamos un 33% de voto de la interna. Entonces, por eso que yo salí a candidato a alcalde. Usted largó el jingle, pero después se dijo que no había sido usted, que no sabía quién lo había hecho. ¿Cómo fue, digamos, la alargada de esa campaña? El tema de la campaña, como yo supe el tema, yo no sabía nada, la verdad que no sabía nada, soy una persona muy honesta, trabajadora porque soy un productor rural, soy un productor de sandía, y tengo una honestidad, una honestidad que todo el pueblo de Tranqueras sabe que soy honesto. Ese tema del jingle fue lo siguiente. Yo, era un viernes, yo tengo mucho contacto con el tema de Mercado Modelo, que lo aprecio también al Mercado Modelo acá en Montevideo, que es mi comercialización de mi producto, que vendo todo en el Mercado Modelo. ¿Viene la producción semanalmente del mercado? La producción mía viene para el Mercado Modelo, y ahí fue uno que me compran la mercadería de la sandía, y me empezaron a pasar el audio ese, el jingle, y yo, y era las cinco y media de la mañana, y yo me iba para la chacra, y digo, pero ¿y esto qué está pasando? Y al rato eran como 50 audios, fue uno atrás del otro, entonces, y ahí digo, pero, y manejo, manejo, yo soy candidato alcalde, pero manejo el poder, y me encantó aquel, viste, que me entró en el corazón, como le quiero decir para ustedes, una cosa como que la persona me hizo de corazón, viste, y que el manejo tenía poder, y es verdad, el manejo tiene un poder que todos nosotros los tranquerenses sabemos, que el manejo tiene poder, que es un muchacho que nació en Tranquera, y que toda la vida su trayectoria es de trabajo, y entonces el poder mío es el trabajo. Usted, Lovato, ¿usted conocía a este rapero antes, o se da de alguna manera sin el conocimiento suyo del desarrollo de este jingle? No, a ese muchacho yo lo conocía y no me recordaba de ese muchacho, no me recordaba. ¿Que es de Tranqueras también? Sí, él es de Tranquera. Que está acá acompañándote. Él está por acá. Fue ese muchacho, porque yo como soy productor y tengo el tema empresarial, yo, ese muchacho había trabajado conmigo, hace unos dos años atrás. Perdón, ¿cómo se llama el chico? Brian Núñez. Brian Núñez. Brian Núñez. Estaba por acá Brian acompañándonos también. Y ese muchacho había... Ahí está Brian. Había trabajado conmigo y yo no me recordaba de ese muchacho. Tanta gente, porque yo soy una persona que doy trabajo para las personas... Como peón en la chaca. Exactamente, como peón. Él y la señora también fueron peón mío. Ajá. Y yo no me recordaba, porque la gente me preguntaba quién fue, quién fue, y yo tanta gente que trabaja conmigo, porque le doy oportunidad a las personas que necesitan el trabajo. Hay que recordarle un poco a la gente que de repente hoy puede estar mirando un poco el mapa, que obviamente Tranqueras está en el departamento de Rivera, que tiene una comunicación, bueno, está 50 y algo de Rivera, pero... Existante con Tacuarembó, ¿no? Pero también tenemos ahí a Tacuarembó y tenemos también Artigas. O sea, hay una influencia norteña y fronteriza que es absolutamente notoria. Y Maneco, que viene de la llamada capital de la sandía, productor, como dice él, de sandía, ya había sido impulsado por la gente a que se largara nuevamente como alcalde de Tranqueras, ¿no? La gente dice, Maneco, vos tenés que ser candidato, y los compañeros de la agrupación, del Ejecutivo, porque yo soy en el Ejecutivo a nivel departamental, con la agrupación 123, que esa agrupación era de Tito Riesgo. Claro, de Walter Riesgo, seguro. Claro, estamos hablando de Partido Colorado. Yo le voy a decir una cosa, está corriendo contra el caballo del comisario, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si bien el Partido Colorado tiene la hegemonía dentro de lo que es el departamento de Rivera, no hay que desconocer la fuerza que tiene Tabarri Viera en el departamento, ¿no? No, nosotros... Ustedes están con Amorín Valle. Sí, sí, nosotros estamos con Amorín, nosotros reconocemos la fuerza. Pero siempre, siempre por detrás de la fuerza, siempre hay una persona que quiere lograr algo para nuestro departamento. Y yo soy una persona que quiere lograr algo para Tranquera, y me encantaría ser alcalde por Tranquera. ¿Qué planes tiene para Tranquera? Y yo tengo planes para Tranquera, los planes para Tranquera, yo tengo un plan, un plan, un proyecto por el tema de la sandía. Bueno, está el festival de la sandía en Tranquera, ¿no? La capital de la sandía, exactamente. ¿Es en febrero? Es en febrero. La fiesta más grande del norte... Señor, muy linda fiesta. Exactamente, es del club, Rotary Club de Tranqueras. Y yo me hago, soy un integrante también del club Rotary, también de Tranquera, que siempre estoy... Mirá, ahí estamos viendo su producción de sandías. Ahí está, mirá, ahí está, mirá. Esas son los nailines, cuando plantamos, sí, mirá. Ahí estamos regando... ¿Cuántas hectáreas? Yo el año pasado planté 80 hectáreas, ahí están mis dos hijos, ahí está la plantita. ¿Cuál es el trabajo, el metier de la sandía? Y la sandía, nosotros empezamos con ella, ahora, este mes que viene, ya empezamos con la plantación de ella. O sea, porque ahora en invierno... Y ahora estamos preparando las tierras, ahora yo tengo la gente que está... Ahí está la gente, mirá, trabajando. Y eso es un trabajo, 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 ¿no? Una honestidad que la gente tiene... Además, muy artesanal. Exactamente, todo con la mano de obra. Yo genero en esas plantaciones ahí cuando... ¿Cuántos empleos da? Cuando hay el fuerte mismo que tengo, que estoy plantando mismo, anden 30 personas, 40 personas, hay días. Porque eso todo es por fecha, porque nosotros plantamos por la luna también. Al poner las semillas tenemos el tema de la luna. Cuando se hace una luna buena, tenemos que plantar en dos o tres días o en cuatro días, se pone mucho más gente. Y cuando plantamos, después, cuando está la luna, reducimos la cantidad de gente. ¿Esta temporada cómo viene? ¿Cuándo tiene que plantar? Ahora están preparando la tierra. Sí, nosotros estamos preparando la tierra para plantar en fines de julio. ¿Cuándo cosecha? Y empezamos en fines de noviembre. Porque hay una estacionalidad que es el verano, ¿no? Para la producción. Eso, eso. ¿El año pasado fue un mal año para la producción? El año pasado nosotros, por el tema de la cantidad de agua y lluvias y todo, etcétera, etcétera, tuvimos una pérdida, una pérdida de la producción nuestra departamental de la sandía, que les quiero decir, es más o menos un 50, un 60% de la pérdida de la sandía tuvimos el año pasado. Hubo productores que, yo tengo parte de la chacra mía, de la quinta mía, que perdí un 100%, que tengo en las declaraciones de Igera, del Ministerio de Ganadería, de Rivera, que están todos registrados la pérdida. Yo perdí un millón 200 mil kilos de sandía, de pérdida por los temporales de agua. Manico, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuáles son los planes para Tranqueras? Bueno, justamente esta ciudad que es tan dependiente de la sandía y, bueno, con las vicisitudes del clima, ¿no? Que, por ejemplo, usted hablaba el año pasado, hubo esas pérdidas. Yo creo que Tranquera, como es la producción tan grande de Tranquera, lo que necesita Tranquera, lo que veo como productor, sería una fábrica para hacer jugos de sandía, para envasarla y hacer la exportación, para sacar. Porque la sandía siempre, todos los años, se queda un 30, un 40% queda en el campo. Entonces, los productores, lo que queremos es aprovechar todo lo que... Porque el cultivo es muy caro. Y hacer muy caro lo que... No se puede perder mucha cosa. Y yo quiero ser alcalde para ver si puedo conseguir que Tranquera tenga una fábrica de jugos de sandía a través con el gobierno nacional, con Iña, con todo, con técnicos del gobierno. Eso es una de las propuestas que Mané Colobato tiene para Tranquera. Muy bien. Mané Colobato. Así es el apodo por el cual es conocido en Tranquera, Josemar Marino Lobato, candidato alcalde de Tranquera. No me quiero poner en gurú, pero me imagino que después de haber arrasado a nivel nacional y la visibilidad que ha tenido, calculo que va a andar bien. Sí. No sé. Yo pienso que sí, porque ahora lo guríce, la gente me dice, votá manéco, votá manéco. Y de bueno... Hijo de cinco años canta votá manéco. Por eso. Y Brian en cada acto político, ¿no? En cada acto político. Claramente. Yo quiero resaltar una cosa que quiero resaltar, un saludo a todo Tranquera. Bien. Porque lo merece Tranquera un saludo de Mané Colobato, porque Mané Colobato es trabajador. Y también quiero resaltar el tema de salud que yo tuve hace seis años atrás. ¿Qué tema? Yo tuve un problema de salud, de enfermedad, de cáncer. Tuve dos operaciones de cáncer, dos operaciones tuve, y tuve que hacer el tratamiento, hice quimio. Y la promesa que yo hice era, si saliera delante de esa enfermedad, que yo iba a tratar de ayudar a las personas más necesitadas. Muy bien. Que así sea. Mané Colobato, muchas gracias por haber estado. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, estuvo en Arriba Gente, Mané Colobato, Josemar Marino Lobato, candidato a alcalde por Tranqueras. Última pausa en la mañana de Arriba Gente, se viene la música.